¡Ho, ho, ho, ho! La, 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 la... La estándalosa.tv Puebla Un montón de amor Un montón de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Un clarín que suena Va tocando Diana Regresa un soldado No se va mañana Un padre que sufre Una madre llora Un hijo regresa Ríamos ahora Un montón de amor Un montón de paz Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Se acerca la noche buena El año nuevo y la Navidad Blancas, azuceras, premios, girasoles Naranjas y limas Limas y limones Naranjas y limas Limas y limones Venga la Virgen de todas Las flores Clujas, azuceras, premios, girasoles Naranjas y limas Limas y limones Naranjas y limas Limas y limones Venga la Virgen de todas Las flores Grupo Sueño C Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad Hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Que esta Navidad esté llena de bendiciones Con todo el sabor del Grupo Lizardo El camino que lleva Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos en su humilde churro Ropopompo, Ropopompo En la puerta de mi casa Voy a poner un petardo Para elegirme del que venga a pedir el aguinaldo Y si voy a dar a todo El que pide noche buena Y si te voy a tener que pedir de puerta en puerta Arre, borriquito Arre, burro, arre Anda más deprisa que llegamos tarde Arre, borriquito Vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Los audios del sabor Las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas Siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro Va acabándose mi piel Y la agonía de este año Siento que muero con él Llega Navidad Y yo sin ti En esta soledad Recuerda el día en que te perdí No sé en dónde estés Pero en verdad Por tu felicidad Hoy brindan esta Navidad Sabes mi amor Pórtate bien No debes llorar Y sabes por qué Santa lo llevó a la ciudad El todo la apunta Y el todo lo ve Te sigue los pasos Estés donde estés En mi santa Yo llego a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte Pues siempre te verá Él sabe de ti Él sabe de mí Él sabe de todo No intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a Santa Claus llegó a Santa Claus llegó a la ciudad La 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 escandalosa punto TV Puebla La 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 la